Hola a todos, mi nombre es María Eugenia Rojas, soy estudiante de Comercio Internacional. Vamos a hacer hoy, a resolver hoy un ejercicio de optimización de matemáticas 2. Apple lanzó dos nuevos productos al mercado y sus funciones de demanda son Q1 igual a 110 menos 4X menos Y y Q2 igual a 90 menos 2X y menos 3Y. Donde X y Y denotan los precios respectivos de los celulares 1 y 2 y Q denotan la demanda en minas y unidades del producto. Entonces, la pregunta dice, determine el precio que deberá fijarse a cada producto a fin de maximizar el ingreso total que se consigue con los dos. Entonces, ahí tenemos la ecuación de ingreso total igual a ingreso del producto 1 más ingreso del producto 2 y como necesitamos saber la ecuación que compone el ingreso de cada producto entonces tenemos ingreso total igual a cantidad del producto 1 por X que en este caso es el precio más cantidad del producto 2 por Y que también es el precio. Entonces, reemplazamos la ecuación con las cantidades de demanda que nos da el ejercicio y luego sacamos los números similares que en este caso solamente hay X y Y, menos X y Y y menos 2XY menos 3Y al cuadrado y se continúa la secuencia hasta que terminamos y tenemos ya como fin la ecuación general. Ahora, vamos a derivar a X y a Y Entonces, si iniciamos con X la derivación es bajar el exponente multiplicarlo y dejar el dominador Entonces, tenemos ahí menos 3XY da igual a menos 3Y porque se deja el dominador menos 4X al cuadrado queda menos 8X y más 110 como X vale 1 entonces queda más 110 y lo igualamos a 0 de igual manera vamos a hacer la derivación de Y menos 3XY queda menos 3X porque Y es una constante y menos 3Y al cuadrado se baja el dominador se baja el exponente se multiplica y queda Y y se iguala a 0 de igual manera entonces, ahora ya igualando a 0 vamos a agarrar a cada una de las derivación de X vamos a despejar a X en... vamos a despejar a X en las dos ecuaciones que derivamos entonces como X está en menos 8X vamos a pasarla a la derecha y como está negativa vamos a pasarla a positiva automáticamente pasa a positiva y como el 8X no se estorba tenemos que dejar a la X sola vamos a pasar de multiplicarlo abajo a dividirlo entonces queda igual a menos 3Y más 110 igual a sobre 8 igual a X entonces como 8 no puede dividir toda la ecuación completa vamos a partir la ecuación en 2 entonces queda menos 3Y sobre 8 más 110 menos 10 sobre 8 y esta operación no se puede realizar porque nos dan números... número... no... nos dan... el número que nos dan no es entero entonces queda así ahora vamos a despejar a X en la derivación de Y entonces queda queda menos 3X pasa... como está positivo pasa a la derecha a... digo, como está negativo pasa a la derecha a positivo y como está multiplicando lo vamos a pasar abajo a dividir entonces en este caso tampoco se puede hacer el 3 no puede dividir la ecuación completa entonces la vamos a partir en 2 y esta si da números enteros y queda menos 2Y más 3 igual a X listo ahora vamos a igualar la... vamos a igualar la... los dos resultados que nos dio de... de despejar a X en cada una de las ecuaciones entonces tenemos eh... vamos a separar las letras de los números y como el 2X... el 2Y no tiene ningún otro... no tiene un número bajo no tiene otro denominador entonces vamos a multiplicarlo en cruz o en X y entonces queda eh... menos 3Y por 1 nos da menos 3Y más 2Y por 8 nos da más 16Y y 8 por 1 queda normalmente 8 ahora más... más 30 más 30 por 8 nos queda 240 y... menos 110 por 1 nos queda 110 normalmente y 1 por 8 da 8 entonces ahí ya está resuelta la multiplicación en X y ahora lo vamos a resolver directamente normal entonces menos 3Y más 16Y nos da eh... más 13Y porque se coloca el número del... el signo del número mayor sobre 8 normal eh... 2... más 240 menos 110 nos da 130 sobre 8 entonces la ley de la oreja nos da 130 por 8 es igual a 1040 y 8 por 13 nos da 104 y eso nos da un resultado en dividiendo eh... de 10 ahora sabemos que Y vale 10 ahora vamos a reemplazar la ecuación una de la... el resultado que nos dio en la ecuación de la derivación entonces menos 2 y ahora sabemos que que Y es igual a 10 entonces menos 2 por 10 nos da 20 y queda igual más 30 igual a X ahora lo menos 20 más 30 es igual a 10 y se coloca el signo de número mayor y ese es el... ese es el resultado de lo que nos vale X ahora ya sabemos que ya encontramos a F de X y a F de Y ambas variables valen 10 entonces la respuesta de la pregunta es los precios que deben fijarse que deben fijarse para maximizar el precio total son de 10.000 y 10.000 para cada celular porque recordemos que en la... en el enunciado nos pedían miles de unidades ahora la B dice ¿cuántas unidades se demandarán de cada producto a estos precios? entonces ponemos la... la ecuación que nos regala la... la ecuación que nos regala el enunciado que es cantidad del producto 1 y cantidad del producto 2 reemplazamos a X y Y que ya sabemos que cada uno vale 10 y lo multiplicamos por mil porque tenemos que dar el resultado en miles de unidades entonces la cantidad del producto 1 es igual a 60.000 y la cantidad del producto 2 es 40.000 la pregunta C del enunciado del ejercicio es ¿cuáles esperan que sean los máximos ingresos totales? entonces aquí tenemos la ecuación general de los ingresos totales que sacamos al inicio del ejercicio reemplazamos a X y Y que sabemos que vale 10 lo multiplicamos resolvemos la ecuación directamente lo multiplicamos por mil y nos da un total de un millón de dólares entonces en cuanto al ejercicio los máximos ingresos totales son de un millón de dólares eso es todo gracias y espero que lo hayan entendido esta la ecuación es todo de las 사람들이 no la ecuación es todo que lo hayan que lo hayan algo que lo hayan que lo hayan y es todo